Música Fortaleciendo las políticas de seguridad implementadas por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, y denominado este el Año de la Seguridad en Anzuategui, el Gobierno Bolivariano emitió el Decreto 131 que trata sobre la restricción de circulación de niñas, niños y adolescentes por las calles sin la debida compañía de sus padres. Quienes sean sorprendidos serán entregados al sistema de protección hasta que sus representantes se pongan a derecho. Este decreto también especifica que los motorizados no pueden circular después de las 9 de la noche. En caso de hacerlo por una emergencia como traslado a una farmacia o hospital, los funcionarios policiales se encargarán de comprobar que el hecho sea verídico. Además sancionarán a quienes no utilicen cascos y no tengan sus papeles en regla. El Decreto 132 establece que los locales nocturnos solo pueden funcionar hasta las 3 de la mañana y las licorerías podrán abrir desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Además queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en las licorerías. Del mismo modo se afianzarán los corredores de seguridad, el patrullaje inteligente y los bloques de búsqueda en todos los sectores del Estado a través de la activación de los 10 cuadrantes. Además se crearán y discutirán ante el Poder Popular la Ley de Convivencia Ciudadana en Anzuategui, antes de la temporada de carnaval. Todas estas medidas son para combatir la inseguridad y ganar la cruzada por la vida y la paz que tenemos que alcanzar todas y todos los venezolanos. Recordemos que hay 7 alineamientos que el Presidente de la República ha orientado como los alineamientos fundamentales en esta nueva etapa de gobierno. No quiere decir que sean los únicos, pero sí son los objetivos fundamentales a cubrir en esta nueva etapa que están relacionados con el tema de la seguridad que ya mencionaba el gobernador Aristóbulo Isturi, el tema de la vivienda hábitat a través de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y la gran misión Vivienda Venezuela, el tema de la salud, el tema del agua, que por ejemplo en el caso de la región oriental es un tema fundamental, el tema de los servicios públicos, que también es un tema que nosotros aquí en la región oriental tenemos que profundizar y mejorar, aunque se han hecho grandes esfuerzos, pero que tenemos que seguir avanzando, el tema de la construcción del Poder Popular, que también es otra área en la cual nosotros debemos desarrollarnos, y el tema del desarrollo socioproductivo. ¡Gracias!